Si no estás, no sé vivir sin ti Si no estás, no sé vivir sin ti Jesús A veces nos tocamos de tu mano por un momento De nuestra decisión equivocadamente de pensar Y no damos cuenta cuando debemos tu ausencia Que nada de este mundo puede caminar sin tu presencia Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Me hace falta, me hace falta Me hace falta, me hace falta Si no estás, no sé vivir sin ti Si no estás, no sé vivir sin ti Jesús A veces nos tocamos de tu mano por un momento De nuestra decisión equivocadamente de pensar Y no damos cuenta cuando debemos tu ausencia Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Me hace falta, me hace falta Me hace falta, me hace falta Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí Si un día en soledad, la oscuridad está en mí